Y levanto mis manos ¡Velazur! 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 ¡Anote eso delegado! ¡Anote eso delegado! ¡Por favor! El hotel equipo En medio de esto Nos dirigimos a nuestra labor para el restaurante de la acción La Panamérica del camino En la alegría A ver nuestro trabajo Nuestro trabajo de la hospitalidad El rezo El gastón Víctor Saludos, por favor. El chanarro. El chanarro. Esto va a ser nuestro jodí por ahí 300 pesos. Está haciendo que... Por esta, el mano, por esta vez. Es el hombre que te puso. Es que esto es de 300 pesos. En el paladín, si te llaman. Ya vamos. Todo el equipo ya está listo. Ahí fuera el mano. No te alcanza. Mira el otro también con el audífono. ¿Quién soy? Conversando. Y así es nuestro trabajo aquí en el Hotel Cic. Y miren. ¿Estás haciendo Tik Tok? ¿Estás haciendo chamba? ¿Estás haciendo Tik Tok? Claro, díselo. Díselo. Claro que sí, señores. Yo les recomiendo que visiten este hermoso restaurante. ¿Cuál restaurante? Personal tan increíble que tenemos aquí en Hilton. Claro que sí. Bendiciones para todos ustedes. Y arriba Chiapas. Nos despedimos con este video. La mucha vista aquí. Un día. Un día de septiembre. Un día de septiembre. Un día de septiembre. Estamos en 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 septiembre. Un gran entusiasmo. Con una gran vibra ahí. Con todo el compañerismo que existe aquí en este hotel. En septiembre. Estás haciendo... Bien. Espérense güey. Eso es documental en lo que está haciendo el señor. Que luego pascmá. Entonces podemos encontrar esos árbitros naturales. y al rato si te lo tienes que ver y en más de unas descortivas de ahí arriba te has tenido un cordial saludo también compartimos en la propiedad con el hotel Conrad es el hotel Conrad y el hotel Hilton son dos hoteles es sistema europeo un saludo para la Ketch que ya sabe quien es nos despedimos ahora si con este video no se olvide suscribirse a nuestro canal nuestro canal es el Poeta del Mar otra vez que está canal YouTube y suscríbanse hasta un próximo video y nos despedimos desde aquí la propiedad de Hotel Hilton y Hotel Conrad Tulum Estado de Quintana Roo, México Bye Bye Buenas manos amigos Buenas manos muy bien Tampoco 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 Tampoco